A los consejos de la persona con que hablamos se decidió hacer el lanzamiento en las redes sociales. Entonces, por eso es que decidimos hacer este video de la mejor manera posible. Y como hemos ido trabajando paso por paso, y como digo yo, sin prisa pero sin pausa, y sobre todo dando pasos firmes y seguros, entonces decidimos trabajar de esta manera, pues hacer el lanzamiento a nivel de redes sociales. Mira, es importante también mencionar el nombre del grupo. ¿Por qué escogiste ese nombre? Bueno, cruz de tres. Bueno, cuando empezamos a tocar, no teníamos nombre. Entonces, estábamos pensando, mi socio y yo, que es el señor Alejandro Lleves. No, Ale, no digas el nombre de socio, porque entonces se ve con nada. Dale, dale, fué, entonces no, dale. Contesta. Ah, ok, entonces bueno. El nombre del grupo. En un principio, cuando comenzamos el proyecto, no teníamos nombre. Yo estaba muy preocupado por esto. Y se me vino un nombre a la cabeza, que era El Prófugo, por una canción de Sol Estéreo, Gustavo Cerati. Pero es muy importante el branding. Sí, por eso es muy importante. Sí, exactamente. Una vez que tenía ese nombre en mente, que era El Prófugo, me pongo a investigarlo en las redes sociales y resulta que ya había otro grupo chileno que lo tiene. Entonces, bueno, me encuesto muy preocupado en mi búsqueda del nombre. Y sueño, sueño, con que bajas, bajas, o sea, le puedo decir esto así, que ya va a tiempo.